Al Señor de los Reyes, vamos a adorar al Dios de los Reyes, porque no hay otro Dios como Él. Y quiero pedirte que mires a la persona que está a tu lado y le digas, no hay otro Dios como nuestro Dios, amén. Dile, su mano me sostiene. Ahora voltea para atrás y dile a la persona que tienes hace tiempo que no es, salúdale, dile, su mano me sostiene. Amén. Aleluya. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús no encontré la paz. El relleno de su espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús no encontré la paz. El relleno de su espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Vamos a repetir eso. El relleno de su espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús no encontré la paz. El relleno de su espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Vamos iglesia, este es tu tiempo con el Señor, este es tu tiempo con mi alienta, poder decir el Señor, tu mano me sostiene, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Que se escuche tu voz, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en mi tora, tú me llevarás. nos llevan su victoria aleluya iglesia y en los momentos de nuestro desierto es cuando reconocemos que la mano de nuestro Señor nos sostiene en esos momentos en la enfermedad en la falta de trabajo en la duda en la incomodidad de vivir en la incomodidad de nuestro día a día ahí en medio de tu desierto es que podemos reconocer a nuestro Señor ahí en medio de nuestro desierto es que podemos decir yo te alabaré yo te alabaré no hay manera de cómo pasar este momento mi Dios pero lo único que reconozco hay que ser es que tú tienes el control es que tú tienes el control hay tentaciones hay dudas pero aún así iglesia no es mejor momento que en el momento de tu debilidad de alabar a tu Dios en el momento en el momento de tu problema es de alabar a tu Dios y que le puedas decir te alabaré me gozaré porque lo que estamos seguros y de lo que acabamos de cantar es que nuestro Señor nos lleva de victoria en victoria y verás la victoria tal vez no la veas hoy no la veas ayer pero la verás mañana si confías en tu Dios si crees en tu Dios y a través del desierto es el mejor momento para decirle Señor a pesar de te alabaré a pesar de confiaré en ti a pesar de seguiré tu palabra así que iglesia vamos a cantar a nuestro Señor que podemos pasar por ese desierto que podemos pasar por ese momento en que nos sentimos secos nos sentimos secos pero aún así en su misericordia está nuestra fe amén aleluya así es nuestro Dios mi oración en el fuego en debilidad o en dolor cuando en tormentas probadas sin ver en mi siempre confiaré confiamos en ti te alabaré te alabaré contra mi nada prevalecerá me gozaré declararé Dios es mi triunfo Él está aquí te alabaré te alabaré mi oración en batalla cuando al triunfo no puedo ver soy tu heredero y conquistador en Cristo permaneceré te alabaré me alabaré me alabaré me alabaré contra mi nada prevalecerá me gozaré declararé Dios es mi triunfo y Él está aquí en todo lugar en todo lugar en todo tiempo tú eres Dios tengo el motivo a cantar es mi deseo adorarte vamos a decirlo una vez más en todo lugar en todo tiempo tú eres Dios tú eres Dios que tengo el motivo a cantar es mi deseo adorarte dice la iglesia en todo lugar en todo tiempo en todo lugar en todo tiempo tú eres Dios tengo el motivo yo a cantar es mi deseo adorarte es mi deseo en todo lugar en todo tiempo tú eres Dios tú eres Dios tengo el motivo a cantar es mi deseo adorarte santo Israel te alabaré te alabaré contra mi nada prevalecerá me gozaré declararé Dios es mi triunfo y Él está aquí te alabamos Señor te alabaré te alabaré vamos iglesia vamos iglesia vamos a decirle que nada prevalecerá conmigo porque confiamos en nuestro Señor porque podemos gozarnos y declarar el triunfo que Él nos da aquí te alabaré Señor te alabaré te alabaré contra mi nada prevalecerá me gozaré declararé Dios es mi triunfo y Él está aquí en todo tiempo Señor en todo lugar en todo tiempo tú eres Dios el cual contigo a cantar es mi deseo adorarte en todo lugar en todo lugar en todo tiempo tú eres Dios y tengo el motivo a cantar es mi deseo adorarte y hace que se escuche tu voz quiero que escases ese pedazo vive en todo lugar en todo tiempo Señor reconocemos reconocemos que tú eres el rey que mereces el Señor el Dios y tú eres mi motivo a cantar es mi deseo poder adorarte en todo lugar en todo tiempo tú eres Dios tú eres Dios que es mi motivo a cantar es mi deseo adorarte te alabaré Señor Señor te alabaré te alabaré te alabaré te alabaré la niña la verdad merecerá te alabaré declararé Dios Dios es mi triunfo y Él está aquí aquí está Señor Señor de los pies cantar canto una alabanza sin igual pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad he visto muy de cerca mi fragilidad tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad me llevas lejos más allá de lo que nunca imaginé Señor en mi desierto en tu odio te alabaré si tu vientre me ha traído hacia aquí no puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás En tu alabanza soy igual Desde el desierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Me llevas lejos Más allá de lo que nunca hay más que ver En mi desierto te encontré En mi desierto te encontré En mi desierto te encontré Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás 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 Si tu diencia me ha traído hasta aquí No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido He decidido He decidido He decidido No vuelvo atrás Seguir a Cristo No vuelvo atrás 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 He decidido He decidido He decidido He decidido Seguir a Cristo He decidido He decidido He decidido He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Aleluya Aleluya El mundo atrás quedó La cruz La cruz está entre mí El mundo atrás quedó La cruz está entre mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No volveré Si tu destino No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu riesgo Si tu riesgo me ha traído hasta aquí No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Vamos a decirles una vez más y que se Y que se escuche tu voz No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó Y sabemos que tus manos nos ayudaron No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu riesgo me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Te seguiré Te seguiré Te seguiré Donde quiera que vayas Te seguiré 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 Si se lo van a dar, dáselo fuerte que es para el Señor Dáselo fuerte que es para Él Hermanos, hoy estamos celebrando Pentecostés El cumplimiento de la promesa No es tiempo para quedarnos sentados No es tiempo para quedarnos apagados Despierta iglesia de Dios El espíritu estupor no tiene suerte ni parte en esta iglesia Aquí rendimos toda gloria y honra al único, el Espíritu Santo Así que te voy a pedir, ponte de pie iglesia Ponte de iglesia, no ponte de pie ¿Dónde están esos adoradores? Esos amadores del Espíritu y verdad Hoy es el día, ha bendido adorar y alabar al Señor Dáselo fuerte y cántaselo Te doy gloria, gloria Canta sobre iglesia Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria Cántaselo fuerte Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Eres Jesús Eres Jesús Son tus poderes Son tus poderes Tu amor Cuatro Dios Eres Jesús Es tu poder Fuerte y cruz La que me salvó La que me salvó Me salvó Me rescató Un momento ahí Me dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Dáselo fuerte, dáselo fuerte Iglesia amada, Iglesia de Dios A Él le damos toda gloria y honra, amén Amén, gloria santo Señor Orar contigo y por ti No hay mejor decisión, familia de la fe De declarar que he decidido seguir a Cristo Si va a estar siguiendo a alguien que no sea medios sociales Un influencer, el influencer de la vida es Jesús Él es el autor y consumador del resto de vida Gracias te damos Espíritu Santo por esta convicción El mundo atrás que no, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Te bendiga, hermanos Si tu vez que me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu hermano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si tu hermano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Te bendiga, te bendiga, te bendiga, te bendiga Te bendiga, te bendiga, te bendiga